En la gloria de Valencia Bueno, pues la fuente te llegue por un regalo de cumpleaños De una amiga, que sabiendo que me gustaba mucho el básquet, pues me dio una sorpresa Nos vinimos las dos a que el partido y desde aquel momento pues nos gustó el ambiente Y nos planteamos el sacar el abono y nos estaremos ya 6 años, 7 años, no me acuerdo Pero ya es, ya se renueva automáticamente, es que ni siquiera ya venimos a nada Y nos lo mandan a casa, ya se ha quedado guay De momento, para siempre, pues no me lo creía La verdad es que lo tuve que ver varias veces porque no me lo creía No, nunca lo había pensado Así que es la primera vez que cuando salí, lo dije en el trabajo y todo Y ya veremos, qué vergüenza, Dios mío, si salgo, mira que está Es que nunca había imaginado esto, que pudiera participar en algo así, para mí me hace mucha ilusión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!